Con el fin de vincularlos en los distintos procesos de participación ciudadana y como parte del proyecto jóvenes que promueve el área social de la prefectura, se realizó la primera mesa provincial de adolescentes. En el encuentro los participantes analizaron temas como educación, salud sexual y reproductiva, economía, empleo y emprendimiento, inclusión social, cultura, deportes, gobernanza, participación y organización juvenil. Al final, plantearon algunas propuestas, las cuales servirán como insumo para armar una agenda provincial de igualdad para adolescentes y jóvenes de Santo Domingo de los Sáchilas para el periodo 2018-2021. Yo creo que esto está muy bien porque nos reunimos muchos jóvenes y llegamos a acuerdos para tener lo que nos hace falta en nuestra comunidad.